Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso pues estoy aquí para continuar con el tema este de las revistas de Inazuma Eleven. Bueno, esta en concreto tiene una portada de Pokémon, pero ya veis aquí que pone Inazuma Eleven Strikers. Y bueno, pues vamos a ver un poco estas cuatro revistas que nos quedaban. Que tenemos esta que habla del Strikers, esta que habla del Chronostomes, y luego tenemos también esta otra que habla del Chronostomes. Y bueno, esta que realmente no tiene nada así relevante de Inazuma, pero sí que tiene alguna cosita que me gustaría enseñar. Así que eso, vamos a hablar directamente de Inazuma Eleven. Bueno, pues aquí está la número 239 de la revista Nintendo. Aquí ya no se llamaba Nintendo Action, era simplemente revista Nintendo. Y pues aquí tenemos novedad de Wii, Inazuma Eleven Strikers. Y luego, pues bueno, un poco todo lo que salía en la revista, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la sección esta de cinco cosas que hemos hecho este mes, ya te hablaban de Inazuma Eleven Strikers. Te decía, hemos jugado a fondo Inazuma Eleven Strikers. No solo para la review, además hemos descubierto los nombres de algunos jugadores de Inazuma Eleven para 3DS. Sí, porque en este juego ya se revelaron oficialmente los nombres en español de algunos jugadores de Inazuma Eleven Go. Y aquí está en el sumario Inazuma Eleven Strikers, puntuamos el crack de Wii. Y aquí en esta sección de se habla de, pues hablan de Inazuma Eleven Strikers. Y bueno, pues voy a acercar un poquito lo que es el texto aquí. Y nada, pues lo voy a dejar así para que lo podáis parar el vídeo y podáis leerlo tranquilamente, que no me voy a detener mucho en esto. Me detendré si acaso, pues como en el otro vídeo, en algún texto pequeño, como este por ejemplo. Inazuma Eleven Go 3DS narra hechos 10 años posteriores a los títulos de DS, con una nueva generación de jóvenes futbolistas que detendrán, que defenderán los colores del Raimon. Vale. Y luego aquí en este lado, pues bueno, tenemos un poco las descripciones de Víctor Blade, con esto no me voy a parar. Y tenemos también por aquí la de Gabi, Gabriel García. Y tenemos aquí la de JP, también. Jean-Pierre Lapin, ¿eh? Y Ricardo de Rigo, también lo tenemos ahí. Y luego aquí arriba del todo, pues Arion Serwin. Y bueno, pues aquí te spoilea lo de que Axel Blaze fue el que le salvó del accidente, aunque bueno, yo creo que es bastante obvio, ¿no? Y aquí, bueno, pues en la sección de preguntas, aquí le hacían una pregunta, pues sobre Inazuma Eleven, ¿no? Aquí tenéis para leerla, ¿eh? Si os apetece, pues eso, paráis el vídeo. Y aquí también hay otra pregunta que le hacen sobre Inazuma Eleven y bueno, también Leighton. Y aquí está el final, ¿no? De la anterior pregunta. Y aquí también, pues hay otra pregunta de Inazuma, ¿eh? Espero que la podáis leer bien. Vale, y aquí voy a hacer un pequeño inciso. Esta, bueno, es de la revista de julio de 2011 que enseñé en el anterior vídeo, si no la habéis visto, he ido a verlo. Y pues no enseñé, creo que no enseñé las preguntas que les hacía la gente sobre Inazuma Eleven, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos lo que es la pregunta. Y ahora os pongo la otra parte de la respuesta. Bueno, y volvemos a la revista de septiembre de 2012, ¿eh? Y pues aquí tenemos el reportaje de Strikers. Voy a acercar un poco más las letras y luego vemos lo que es la imagen más en detalle, ¿eh? Aquí tenéis, pues el texto. Y los iconos de DS, ¿eh? Bueno, pantalla doble, pantalla táctil, pues eso. Y los iconos de Wii, ¿eh? Y los iconos de 3D se salen aquí, ¿vale? Y nada, vamos a ver un poco la imagen, que bueno, pues aquí veis que salen Jude, Cannon, Shen, Balin. Tenemos también a Sanford, Caleb, King. Y luego tenemos por aquí a Sael y Dextra. Bueno, Dextra, no Dextra. Torch, Gazelle, Byron, Hanus. Los tenemos por aquí a unos cuantos. Y nada, pues vamos a ver. Aquí se veían las técnicas, ¿eh? Remate dragón. Y bueno, pues esto un partido de... Un partido de... vamos, del juego. Y nada, pues aquí tenemos un poco lo que tenía, ¿no? El juego. Aquí veis... A ver si enfoca. Género, fútbol, compañía, level 5, jugadores 1-4. Valía 51,95, ¿eh? Ojo. Yo que lo compré de segunda mano y lo compré como a 8 o 10 euros, me acuerdo. Me salió bastante baratito, la verdad. Y argumento, bueno, pues la verdad es que este, como no tenía historia, no tenía mucho argumento. ¿Eh? Y en comparación con los juegos de DS, pues tenía muchos menos jugadores. Y se limitaba solo a partidos. Ahí está Inazuma Eleven Strikers. Realmente no hicieron... No hicieron un juego así más complejo para Wii. No sé muy bien por qué. No sé si en aquel momento se les venía grande. Bueno, también se está viendo hoy en día, ¿no? Que están teniendo, pues, algunos problemas para terminar lo que es el juego de Inazuma Eleven Heroes. Que ya veremos si se dice algo al final o no. Pero sí, esto nació como una idea, sin mal no recuerdo, creo que nació como una idea de crear una especie de Inazuma Eleven 1, pero todo en 3D. En la Wii, o sea, hacer el mismo juego de 3DS, pero en Wii. Y al final, pues, acabó derivando en esto, que era simplemente, pues, que se centraba en los partidos. Espero que podáis leer los pies de foto, de cada foto. Esto enfoca un poco mal, como tengo la pantalla un poco rota, pues, ha afectado a la cámara. Y, bueno, pues, afecta también un poco en la calidad de la imagen, ¿no? Pero, bueno, espero que lo podáis ver bien. Y si no, pues eso. Como ya dije en el otro vídeo, me podéis pedir una foto y yo le saco la foto a la revista, ¿eh? Pero, claro, me tenéis que decir cuál de las revistas es, porque tengo unas cuantas y me tenéis que decir la que es. Esta es la de, como ya he dicho, la de septiembre de 2012. Y, pues, eso. Para que lo podáis leer, lo vais pausando y tal. Aquí tenemos más contenido. Aquí... La verdad es que estos análisis estaban muy bien, ¿eh? Te explicaban bastante el contenido del juego y con bastante detalle. Y eso, tú te lo podías leer y saber, pues, lo que ibas a comprar, ¿no? No como ahora, pues, que, bueno, que te tienes que basar simplemente, pues, en la opinión del youtuber y a veces, pues, tampoco profundiza demasiado en algunos aspectos, ¿no? Y ahí está. Y, bueno, pues, aquí tenemos también un poco más de mucho texto, ¿no? Pero, si queréis leerlo, pues, eso, ahí lo tenéis. Bueno, ese ya le había sacado y ahora toca este. Y, vale, puntuaciones, pues, ahí tiene un 82. Yo sí que le daré un pelín más de puntuación, pero, bueno, pues, ahí veis lo que dicen, ¿no? Es un pelín simple, pero el Cell Shading da vida muy bien a los carismáticos personajes. Diversión, tanto en compañía como jugando solo en el modo club te proporcionará mucha diversión. Multijugador es genial, pero le falta online, obviamente. Esto es uno de los grandes problemas de Inazuma en general, que ningún juego tiene online. Y, luego, duración no da para tanto como en los de DS, pero sí ofrece un montón de horas y un multijugador explosivo. Lo mejor y lo peor. Lo mejor, pues, el modo club, las voces, españolas, las técnicas combinadas y el multijugador. Lo peor, si no online, menos jugadores que en DS, ¿sí? Centros y pases al hueco un poco mal planteados. Sí, está mejor planteado en DS, la verdad, y en 3DS. Si te gusta Inazuma, no lo dejes escapar. Pues sí, Inazuma Eleven Strikers es un muy buen juego, pero no se le puede exigir lo mismo que a las entregas principales de DS. Es una experiencia diferente, hay que entenderla como tal y paladearla en su justo sentido. Sí, quizá, pues eso, le juega un poco en contra, que solo son partidos y que hay muchos menos jugadores, ¿no? Y te pone que te gustará más que Mario Strikers, bueno, depende, y menos que Inazuma Eleven 2. Sí, lógicamente, Inazuma Eleven 2 es infinitamente superior. Y, bueno, pues aquí tenemos la selección de juegos de diferentes consolas. Aquí en la selección de Wii pone 3 apuestas de fútbol arcade. Pues eso, tenemos el Inazuma Eleven Strikers, que es un sueño para fans. Sí, jugar con los 12 equipos más famosos de la serie, manejar a los mejores jugadores, realizar sus técnicas, maravilloso. Pues sí, no nos vamos a engañar. Y bueno, luego había otros dos aquí. Yo pensaba, no sé por qué, que el Mario Strikers era de Gamecube y no de Wii, pero bastante curioso. Y luego, bueno, escuela de campeones, que este no lo he jugado ni sé de qué va. Y luego, pues en la selección de DS, bueno, tenemos varios juegos. Hombre, aquí está mi querido Batman. Qué bien que en esta selección pues haya un juego de Batman, ¿no? Mirad, este no lo he jugado. Quizá, pues, lo busque por ahí el juego este y me lo juegue igual algún día en el canal, no lo sé. Si veo que es medio interesante, si no, pues nada. Y por aquí también está el Inazuma Eleven 2, que dice, el rey del anime. Sí, tenemos que decirlo, la saga de juegos que inspira a la serie es una de las grandes experiencias de rol de Nintendo DS. Y bueno, pues aquí entre la selección de juegos tenemos el Inazuma Eleven y el Inazuma Eleven 2, que es que ya veis la puntuación que le dieron, que bueno, ya las comenté en el anterior vídeo. Vale, vamos a dar un salto en el tiempo porque hay varias revistas de Inazuma, pues que no tengo ninguna, ni referente a Inazuma Eleven 3, ni referente a Inazuma Eleven Go 1. Bueno, entonces vamos a pasar directamente aquí a Superfútbol en 3DS. Nuevos Inazuma Eleven Go, Crono Stones, Trueno y Crono Stones, Yamarala. Ahí está, que hablaban de los Miximax, las armaduras y los rivales. Y luego, pues hablaban también un poco de Rubio Omega y Zafiro Alpha, de Mayor Asmask, y eso. Y algunas cositas más. Pero, como digo, pues nos centramos en Inazuma, que es lo que estamos hablando en este vídeo. Bueno, pues aquí tenemos que en la página 18, pues estaba el reportaje de Inazuma Eleven Go Crono Stones, y te ponía si será la nueva explosión de rol y fútbol en 3DS. Y ahí en reportajes, pues bueno, teníamos Inazuma Eleven Go Crono Stones, un Sarion vuelve a 3DS en su mayor reto. Y luego aquí, en la sección de los más esperados, pues teníamos nuestro querido Inazuma Eleven Go Crono Stones. Y voy a acercar un poquito para que podáis leer lo que pone aquí. Ok, pues eso, lo pausáis y lo leís tranquilamente. Y bueno, vamos con el pedazo de reportaje que se sacaron de Crono Stones. Aquí veis el arte que pusieron de Crono Stones para presentar el juego, ¿no? Ahí con los logos y con la fecha en la que salió el juego. Y luego pues tenemos aquí un poco... Aquí lo que dice, ¿no? Y aquí veis la caravana Inazuma y que dice, será ahora una máquina del tiempo. Ahí está. Y bueno, pues aquí te spoileaba a todos los Miximax, aunque bueno, los propios openings creo que también te los spoilean, en el caso de los dos juegos. Y bueno, pues aquí tenéis cada uno un poco para que lo podáis pausar y lo podáis leer tranquilamente. Este, bueno, no sé si lo vais a leer bien, así que os lo voy a leer yo. Sor, este extraño personaje se une al equipo en la prehistoria. Se fusiona con un dinosaurio al que llama papá. Obviamente, su padre, ¿no? El papá Quetzalcoatlus. Y... Uy, el enfoque. Mira, ahí tenemos a JP. Sol de Istar, Goldilemon... Vale, ahí más o menos, para que lo podáis leer. Y bueno, no sé si habéis podido ver bien la de Ricardo de Rigo. Y ahí la tenéis. Y la de Arion Sherwin también. Y luego nos vamos aquí, ¿eh? Cuando dice, pues eso, que Cronostones aumentará aún más los niveles de fantasía de la serie con una historia de viajes en el tiempo. Ya lo creo que sí. La verdad. Y... pues nada. Ahí tenemos un poco la explicación, ¿no? Como creo que ya lo he dicho alguna vez, Cronostones fue el culpable de que ahora mismo esté haciendo este vídeo. Y el culpable, pues de que haga un montón de vídeos de Inazuma Eleven en mi canal. Porque fue gracias a Folagor que me entró un poco el gusanillo de Inazuma, ¿no? El espíritu de Inazuma, pues antes no me había poseído, ¿no? Pero fue por culpa de Folagor, por ver la serie de Folagor de Cronostones, que él subió todo el gameplay en su canal. Espero que lo podáis leer bien esto. Estoy intentando enfocarlo lo mejor posible, pero... No sé, a ver... No sé. Bueno, más o menos. Si no, ya digo, me podéis pedir la foto y yo os la paso tranquilamente y os lo podéis leer... Pues eso, tranquilamente. Aquí habla de la serie, ¿eh? Que en aquel momento se echaba por Disney XD. Y ahí tenemos, pues eso, imágenes de la serie, del anime. Bueno, son básicamente del primer capítulo, creo. O del primero y el segundo. No me acuerdo muy bien qué partes entraban en qué capítulo, así que eso. Y ahí tenemos, pues, que nos explica también un poco de Wonderbot. Ahí está, con las pistolas Miximax. Ahí está, para que lo podáis leer bien. Y así se juega. Ahí está. Vale, estos son imágenes del juego japonés. Que ya veis que en apariencia, pues, es un poco diferente a la versión europea. Sobre todo, pues, eso, en los menús. Que cambiaban un poquito. Y bueno, en Galaxy son los que son porque... Algunos creo que sí que los hemos cambiado. Nosotros, bueno, yo no. Eso lo han hecho Adri y mis otros compañeros. De la traducción de Galaxy, pero... Lo que es... Los menús son más o menos los mismos de... Que venían en la versión japonesa, ¿no? Y ahí tenemos también a Drácul, por ejemplo. Y esta súper técnica creo que es el rizo de dragón, si no me equivoco. Aquí todavía mostraban imágenes en japonés. Supongo que porque no estaban en castellano aún. Y ahí tenéis. Ahí está. Y luego aquí habla un poco del protocolo Omega, del dorado... Espero que sin entrar en demasiados detalles porque tampoco era plan de destriparte el juego antes de jugarlo, ¿no? Y ahí tenéis. Y bueno, aquí tenemos un top de los 100 mejores de 3DS. Bueno, aquí tenéis toda la familia de consolas de Nintendo 3DS. Y pues vamos a ver en qué posición están los Inazumas, si es que están. Bueno, pues tenemos en el puesto 37 a Inazumas y Leven han puesto rayo celeste, fuego explosivo y ogro. Pues en el mismo... los han metido en el mismo saco, por así decirlos, ¿no? Pero no sé, a mí me parece que por lo menos el ogro, al añadir un poquito más de historia y al añadir también al equipo ogro y alguna cosita más, pues es un pelín superior a los otros, al rayo celeste y fuego explosivo. Pero bueno, lo han puesto ahí en el puesto 37, pues bueno. Y nada, pues ahí tenéis para leerlo tranquilamente. Y vamos a ver en qué puesto está Inazumas y Leven Go Luz y Sombra, que eran los otros juegos que están en este top. Y no han incluido Cronestones, pues porque todavía no había salido cuando estaba esta revista, ¿no? Y bueno, pues tenemos Inazumas y Leven Go Luz y Sombra aquí. Aunque a mí quizá me parecen un pelín superiores Inazumas y Leven 3, los 3 de Inazumas y Leven 3 me refiero. En Historia, por ejemplo, sí que igual me gusta más Inazumas y Leven Go Luz y Sombra, pero lo que es en horas de juego, personajes fichables y pues un poquito también las super técnicas y eso, en general los jugadores y tal, quizá me gusta más lo que había en Inazumas y Leven 3. Quizá sí que había más variedad y bueno, en fin, que lo han puesto un poquito por encima, pues bueno, yo creo que porque es gráficamente superior y la historia también es un poco más adulta, más madura y un poco superior, ¿no? Pero bueno, al final son opiniones y bueno, sé que no son juegos de Inazumas, pero me gustaría enseñaros pues los 4 juegos que consideran en esta revista, ¿no? Bueno, los mejores de ese año de 2015 y os los voy a enseñar. Bueno, lo digo simplemente porque no os quedéis con las ganas pues de querer saberlo, ¿no? Cuáles eran en aquel momento los mejores. Y tenemos en el puesto 4 Pokémon X e Y, en el 3 el Fire Emblem Awakening, ¿eh? Bueno, a ver si lo puedo enfocar un poco y lo podéis parar el vídeo y podéis leerlo. Y luego en el puesto 2 tenemos el Zelda Link Between Worlds. Este sí que lo he jugado y está bastante bien, la verdad. Aunque, por ejemplo, me gustan más el Ocarina of Time o Mayor Asmash de 3DS, pero bueno, al ser remakes pues yo creo que igual no los han tenido tan en cuenta. Y luego tenemos pues en el puesto 1 el Super Smash Bros. de 3DS. Que vamos, el Super Smash Bros. allá donde va arrasa, ¿eh? En cualquier consola, vamos. Y ahí tenéis un poco pues lo que dicen del juego por si os apetece pararos a leerlo. No sé si lo podréis leer bien. Bueno, y aquí en la sección de entrevistas tenemos el Nintendero del mes que es Chequio. ¿Eh? Que a muchos os sonará por jugar pues eso, a diferentes juegos de Nintendo. Y bueno, aquí tenéis la entrevista por si os apetece leerla. Aquí dice varias cositas de Inazuma Eleven, ¿eh? Así que quizá los fans, pues os, tanto de Chequio como de Inazuma Eleven, pues os interesa leer esta entrevista para saber un poco sus gustos y sus opiniones. Y luego aquí en el resumen de lo que va a salir en el siguiente número, que es justo el que vamos a ver ahora a continuación, aquí teníamos pues Inazuma Eleven Go Chronestones. Jugamos a fondo el juego más esperado de 3DS. Así que nada, vamos directamente al siguiente número. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!